Vale, entonces vamos a hablar de funciones auxiliares, ¿sí? ¿De qué consiste esto? Básicamente son funciones que ustedes llaman dentro de las funciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, observen esta expresión de acá. ¿Qué ven repetido? ¿Qué ven repetido acá en esta expresión? ¿Ven repetido esto? Y eso, ¿cierto? Esto es un ejemplo pequeño, ¿cierto? Podría ser una expresión mucho más larga que esté repetida. Entonces, recuerden que las funciones nos ayudan a automatizar tareas que sean repetidas. O sea, como no volver a escribir el código todo el tiempo. Simplemente llama la función y ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos reemplazar esto y definir una nueva función que sume los dos números. Obviamente el ejemplo, pues, no es, digamos, que ustedes vean, pero podría ser que, podría ser una cosa mucho más grande. ¿Se me siguen allí? Entonces, yo podría crear una función suma, ¿cierto? ¿Y qué hace la función suma? Y, sencillamente, yo aquí la llamo. Entonces, dentro de funciones, ustedes pueden llamar funciones. ¿Listo? Eso se conocen como funciones auxiliares, ¿sí? Entonces, dicen, bueno, este se los dejo para que ustedes lo trabajen luego. Ya que, pues, gastamos una hora más de más en lo anterior. Ustedes queda este para la casa, ¿vale? Listo. Entonces, vamos a seguir con el siguiente tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!